hola chicos como están mis amigos hermano de spider-man 4 no sé que le pasaría en la película de spider-man ayer le cheque en la película de spider-man cheque de todo el personaje y puede ser S.M.E.N.E.N.E.S.M.E.N.T.I.T.E. pero por qué el héroe como el villano? spider-man no es el villano es el héroe ni el spider-man pero no sé por qué el spider-man es de como Wolverine que pelea alguien de como S.M.E.N.E. no sé a ver pero déjame a ver con comentarios por favor de youtube por favor tome un like, soy campesora, soy chico, te veo mañana, bye